Hola a todos. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que están aquí acompañándonos a este, su canal de mitos y realidades de las inspecciones de la Secretaría del Trabajo. Soy el licenciado Jorge Juárez, director de CAESI Group, una consultoría que se dedica a dar cursos, a hablar de todos los temas de la Secretaría del Trabajo, de las normas. Y bueno, pues es un gusto verlos después de estas vacaciones, ¿verdad? Que algunos han tomado. Nosotros estamos aquí regresando también y con muchos temas muy importantes ahora para ustedes que queremos que se puedan ver. que en este momento pues vayamos a ir pasando. Pero quiero comentarte algo muy rápido antes de empezar el tema, que es de nuestro diplomado. Ya hemos tenido mucha aceptación con ese diplomado. Ahorita vamos a empezar el día 25, ¿verdad? Para poder estar con ustedes. Así que todavía estás a tiempo, aunque tenemos por ahí un flyer que vamos a pasar, en el cual nos tiene, aquí está todavía, en el cual tenemos todavía para ti, aunque digas al 18, pero todavía para ti, tenemos un descuento del 50% para que te inscribas. Y de hecho, nosotros vamos a dar este tema de la norma 035, más amplio. Ahorita vamos a hablar un poquito de las multas de esta norma 035 de factores psicosociales. Pero aquí se ven alrededor de entre 15 y 17 normas en este diplomado. Tenemos para ustedes estos videos que ya están nosotros para ustedes. Tenemos archivos editables para que los que se dedican también a esto, si tú eres consultor o tú eres encargado del área de seguridad o tú quieres aprender también con relación a las normas, bueno, pues nosotros te mandamos los videos, te mandamos los archivos, te mandamos un ejemplo de cómo realizar esos normas que te pide la Secretaría de Trabajo. Entonces nosotros los mandamos y también tú lo puedes hacer en tu horario, tú lo puedes hacer en el horario que tú tengas, verdad, para que tú empieces a hacer tus normas. Eso es muy importante que tú lo sepas y tenemos un 50% de descuento para ti. Si lo quieres pagar incluso a meses sin intereses, el costo que viene aquí ya incluye el IVA, o sea que sale todavía más económico, pero lo importante es que tú lo puedas adquirir para que puedas seguir aprendiendo todo eso de las normas. Entonces es importante que tú lo tengas, es importante que estemos nosotros conectados. Muy bien, y quiero decirte que ahorita este tema está grabado, ya lo grabamos porque tuvimos que salir para dar otros cursos al interior de la República, entonces tuvimos que salir, pero no quiere decir que no vamos a estar conectados, el equipo de CAESI va a estar contestando tus preguntas que tú quieras realizar en este chat. Así que si tú tienes alguna pregunta el día de hoy jueves, aquí vamos a estar contestándolas para que también tú estés interactuando con nosotros. Así que adelante tú puedes ir tomando nota, puedes ir viendo qué es lo que tienes duda con relación a esta norma 035 de factores psicosociales, en el cual ya estamos en la segunda etapa. Ok, muy bien, entonces, ¿qué te parece si iniciamos? Vamos a empezar con esta norma, vamos a pedirles que nos pongan la presentación y te vamos a pedir que pongas tú mucha atención para que tú vayas viendo aquí qué es lo que está de tu interés. Muy bien, entonces aquí iniciamos con la primera etapa, ¿qué quiere decir? Que en la primera etapa nosotros estamos viendo, aquí te vamos a empezar a ver las fechas en que ahora se están marcando esta primera etapa. Entonces aquí nos indica que lo primero que vamos a hacer en la primera etapa, que es a partir del 25 de octubre, que fue el día del 2019, lo primero que te piden aquí, y esto vamos a hacer nada más un resumen rápido, lo que son las políticas. Se van a poner las políticas de las medidas de prevención y para la identificación de los trabajadores que están expuestos a acontecimientos traumáticos severos y también a la difusión de la información, y esto es, como te comentaba, que entra en vigor el 25 de octubre del 2019. Ahí entró la primera etapa, ¿sale? Y también nosotros queremos en este momento decirte que ya estamos ahora en la segunda etapa. Entonces aquí vamos a ver cuándo entró la segunda etapa, que esto entró igual el 23 de octubre, pero del 2020, ¿sí? Y ya a partir de esa fecha entró la segunda etapa. ¿Y qué es lo que te van a pedir? Bueno, pues te van a pedir aquí lo mismo, la identificación y análisis psicológicos de la evaluación del entorno organizacional y las medidas de acciones de control, lo que lo practican los exámenes médicos. O sea, una vez que tú detectes quiénes son los que tuvieron algún acontecimiento traumático severo, los tienes que hacer una evaluación. Primero identificas y después evalúas. Ajá. Y vas a sacar las medidas y acción. ¿Cuál va a ser tu plan de acción? Bueno, si alguna persona tuvo algún acontecimiento traumático severo, bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es de que tú vas a hacer esa evaluación con un médico para que también vaya y pueda ir al doctor, ¿verdad? Puede ser que vaya al seguro social, puede ser que sea un particular, puede ser que vaya a alguna institución más especializada, pero la idea es que tú primero identificas, evalúes y puedas hacer tu plan de acción, ¿verdad? Esto está en el 2020. Ahora, ya a partir de este año, del 2022, ya empieza a tomar acción esta parte de la norma. Acuérdense que la norma se evalúa cada dos años, o sea que si salió en el 2018, ya pasamos la primera etapa y a partir del 2020 y el 22 empezamos con la segunda etapa. Entonces, ya todo esto tú lo debes de haber ya elaborado, ¿sale? Es muy importante que tú lo sepas para que vayas tomando nota, ¿sale? Muy bien. Ahora, hay una definición, una definición que es muy importante que quiero que la veamos aquí y dice que aquí es, dice aquí, es importante, muy importante. Es conveniente destacar que aunque la definición de la Organización Internacional de Trabajo sobre factores psicosociales comprende la interacción con factores externos a la relación laboral, como son las capacidades, como son necesidades y especialidades de los trabajadores, las costumbres, las culturas, así como condiciones personales fuera del trabajo. Pero fíjate lo que dice aquí, lo cual dice, no está considerado en la norma 035 del 2018. O sea, no es de lo que el trabajador traiga de afuera hacia adentro, ¿verdad? Porque si no, imagínate, habemos muchas personas, pues que tenemos alguna, bueno, hablando en general, que traen alguna situación ya psicológica pero externa. Y dice aquí que la cual esta norma no lo considera debido a que esta norma únicamente puede abordar aquellos aspectos que derivan de la relación laboral, es decir, lo que surge en ejercicio o con motivo del trabajo. Exacto. Entonces aquí es muy importante saber eso. ¿Por qué? Porque sabemos que hay situaciones, y más o menos con la pandemia, que, bueno, a lo mejor una persona tuvo un deceso de algún familiar directo, un esposo, un hijo, un hermano, un papá, una mamá, y eso le afecta en su trabajo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto no ocurrió en la empresa, pero sí está afectando su trabajo, porque posiblemente tenga conflictos, algunos roces con la gente, o posiblemente esa persona se contagió de COVID, ¿verdad? Y aquí la situación es que luego hay bullying, ¿verdad? Que también les hacen a las personas, los apartan, los aíslan, o les hacen el bullying que conocemos. Entonces, eso quiere decir que la persona, obviamente, pues, en unas se molestan, algunas llegan a agredir a algún otro trabajador, a tu supervisor, inclusive, a tu jefe, y todo eso es a causa de algo externo. Esto sabemos que lo de la pandemia fue algo mundial, que no fue de que haya sido nada más en una colonia, en un país, en un sector, sino esto fue algo mundial. Y eso puede afectar, obviamente, a mucha gente le ha afectado, por lo que acabamos de mencionar. Entonces, como aquí indica, la Organización Internacional del Trabajo, enuncia eso, que no es lo que viene de afuera, es lo que esté derivado del trabajo. Pero sí quiere mediar esa parte, quiere saber cómo poder hacer un plan de acción para que no lleguen a sancionar a la empresa por medio de lo que está pasando. Entonces, es muy importante que tú lo sepas para que puedas tomar nota y poder preguntarnos ahí qué es lo que se debe de hacer. Muy bien. Pasamos a la siguiente. En la siguiente viene una definición, como aquí indica, qué son los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Fíjate cómo dice aquí, que son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos, o sea, no naturales, como uno los puede traer conforme a lo que uno va viviendo, del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo y el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a los actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo que desarrolla. ¿Qué quiere decir esto? Que por consecuencia del trabajo, mucha gente, por esta situación de factores psicosociales traumáticos, quiere decir que esto traumático, quiere decir que posiblemente, incluso en el trayecto de alguna persona que llegó del trabajo, a lo mejor no fue nada de la pandemia, posiblemente, pero sí a lo mejor en dirección a su trabajo sufre un asalto, ¿verdad? Una de esas combis, creo que los videos, que están ahí en el trabajo, que va a su casa o va apenas al trabajo, los asaltan, a lo mejor con lujo de violencia, les arrebatan el celular, los llegan a golpear, llegan a su trabajo, obviamente, a lo mejor ya llegas hasta llorando, ¿verdad? O llegas con un golpe. Entonces, cada que vas a trabajar, ya nada más estás pensando a qué hora se sube alguien y si lo ves cada de malo, ¿verdad? Dices, chien, esto ya nos va a asaltar y entonces va a pasar lo que pasó la vez anterior. A eso se refiere. Entonces, esta definición como factores psicosociales derivan de eso. ¿Dónde afecta? En tu puesto de trabajo. Por el trabajo que también desarrollan. Hay gente que posiblemente tenga un trabajo, aquí a lo mejor vamos a poner, que tiene que manejar alguna maquinaria, donde genera a lo mejor alguna situación de, a lo mejor algún esmeril, o a lo mejor algún compresor, o a lo mejor tiene que hacer trabajos en lugares altos, o en sótanos, y todo eso le llega a afectar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente aquí ese trauma que tuvo, esa situación traumática, le está afectando en su trabajo. Viven con miedo, viven también con la situación de que si les vuelve a pasar, si a lo mejor no pueden trabajar a gusto, a lo mejor están muy distraídos, ocasionan un accidente, tanto para ellos como para otra persona. O sea, toda esa situación les puede afectar. Entonces, lo contundente a esto es poder primero detectar, detectar a lo mejor que alguna persona esté realizando alguna labor, y está cuestionándose el mismo algún accidente, un trabajo, o una situación ya más personal. ¿Verdad? Al final de esto vamos a ver, en este caso, algunos ejemplos de los cuestionarios que tú ya debes de tener, ya debes de haber elaborado, los vamos a ver muy rápido, pero van a estar ahí para que tú puedas buscarlo en la norma, y los puedas incluso imprimir, ya muchos ya los puedes bajar por internet, y los puedes imprimir para aplicarlos. Vamos a ver cuál es el primero, cuál es el segundo, también es por número de trabajadores y todo eso. Pero nos vamos a enfocar un poquito más a lo que son las multas. ¿Qué les parece? Porque eso es el motivo de esta parte que estamos viendo ahorita con relación a esto de las normas 035. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, por favor, para que vayamos viendo, por ejemplo, cuál es la política de prevención de riesgos, de estos riesgos psicosociales. Ahora, fíjate, esto es lo que se debe de tener en tu pizarrón, en la entrada, en un lugar donde se vea. ¿Cuáles son las políticas? Lo vamos a leer y te lo vamos a explicar. Aquí nos indica que las políticas de prevención de riesgos psicosociales es la declaración de principios y compromisos. ¿De quiénes son los compromisos del patrón, de la empresa? Ajá. Hay un ejemplo, hay un ejemplo en la norma, casi al final de la norma, hay un ejemplo en el cual tú puedes, la puedes transcribir, nada más es cuestión de ponerle el nombre de la empresa, si quieres ponerle el domicilio, si quieres tú leer las políticas que hay ahí, o los principios, o los compromisos de la empresa, porque el factor fundamental de esta norma 035 de factores psicosociales es mantener un ambiente cordial entre los trabajadores, eso es lo que pretende la norma, no es ver si psicológicamente está mal el trabajador, si a lo mejor está dañado por alguna situación, no, 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 eso no lo maneja, ni siquiera maneja el estrés, en la norma no maneja el estrés, el objetivo de la norma es mantener una sana, zona laboral, se puede decir así, algo favorable a la empresa, al trabajador y a la empresa, ¿verdad? Pero que no afecte, y si en algún momento dado llega a afectar, entonces sí, poder llevarlo a acudir a que le hagan alguna valoración más profesional y darle un tratamiento, y luego dice aquí, que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, derivado de que desestrés, como lo mencionan ahí, pero realmente no es poder de estrés, si no es por el acontecimiento traumático que tuvo esta persona, y para la promoción de un entorno organizacional favorable, entonces que se pretende que no haya violación con relación a las normas de, en este caso, de tener buenas conductas, y que eso pueda afectar al trabajador principalmente, esa es la función, y se equipe con el objetivo de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno o decente y la mejora continua de las condiciones de trabajo, o sea, ese es el objetivo principal de la norma, evitar situaciones de conflictos, que se mantenga un entorno organizacional favorable, que el trabajo sea digno, que la persona tenga un trato digno, que no se haga ese bullying, ¿verdad?, por medio de los compañeros posiblemente, y la mejora continua en las condiciones de trabajo, que quiere decir que lejos de que a esta persona se le esté haciendo un lado, porque a lo mejor ahora tuvo una situación fuerte, adversa, y ya nada más ahora con cualquier cosita pues se enoja, se molesta, llora, posiblemente tenga una situación que tenga que irse a hacer un tratamiento, entonces ya ahí pues llega a afectar ya su vida cotidiana como lo tenía antes de ese acontecimiento traumático severo, ¿vale? En los estudios que hemos hecho nosotros, nosotros también elaboramos esos estudios, esos cuestionarios y los aplicamos, hemos visto que la verdad de toda una empresa aproximadamente de 100 personas, solamente aproximadamente máximo un 10% ha tenido un acontecimiento traumático severo, no es lo mismo a un acontecimiento de que a lo mejor tú nada más viste cómo asaltó a una persona o tú nada más viste, ¿verdad?, que un familiar o que alguna persona querida, sí, pero no directo, a primer grado falleció, pero sí te afectó por ejemplo un amigo o un compañero, pero no ya es directo, me explico, pero sí le afectó al momento, entonces cuando ya es forma personal, entonces sí ya es un acontecimiento traumático severo, porque eso sí, pues te llega a ser un trauma psicológico, pero para eso se detecta, se analiza y se hace un plan de acción, ¿sale?, eso es muy importante que lo sepamos. Bueno, seguimos aquí, algo muy importante y aquí quiero tomar mucho énfasis con relación a eso, porque muchos nos han dicho que la norma, en la norma no aparece las sanciones y sí, no va a aparecer, en la norma no aparece, si me ayudan con la otra diapositiva, en la norma no aparece, aquí dice que el anuncio 35 del 2018 no contiene las sanciones administrativas en caso de incumplimiento, estas se encuentran establecidas tanto en la Ley Federal de Trabajo como en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, ahí es donde nos van a indicar cómo son las sanciones. Ahora, acuérdense que ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero acuérdense que ahorita ya las sanciones administrativas ya no son en salarios mínimos, ahora ya son en UMAS, por ejemplo, ahorita la UMA está en 96.22 pesos, obviamente es mucho menos que un salario mínimo, pero la cantidad que tú lo multiplicas o que la misma Ley Federal de Trabajo o el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo lo enuncia, pues es hasta 5.000 UMAS, entonces si tú lo multiplicas 96.22 por 5.000 te da más de 400.000 pesos, entonces vamos a ver unos ejemplos, pero es muy importante que tú lo sepas, ¿por qué? Porque si hay a veces confusión con relación a eso, que nos han dicho, o sea, oiga, pero fíjense que la norma no encontré que sancione, entonces como no la sanciona, pues no es problema, problema mío, que la persona venga de un evento traumático severo y aquí tengamos que pagar el pato, como muchos dicen, no, 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 aquí no es eso, la idea es ayudar al trabajador, acuérdense que la Secretaría de Trabajo es para prevención y beneficio de los trabajadores, mediando también esta relación patrón-trabajador, no cargándole todo al patrón ni cargándole todo al trabajador, sino que sea algo intermedio, entonces aquí nos habla de eso, y después viene la Ley Federal del Trabajo, hay otro donde nos enuncia, ¿no?, en el artículo 994, para que tomen nota, por favor, tomen nota ahí, dice que, aquí dice, el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo establece que se impondrá multa por el equivalente de 250 a 5,000 unidades de medida y actualización, que las siglas son UMAS, al patrón que no observe en las instalaciones de sus establecimientos las normas de seguridad y higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo, entonces, vamos a suponer que ahora no tanto es ya, a lo mejor a alguien no le pasó nada de eso, sí se infectó de COVID, pero está bien, nunca se le murió nadie, nunca ha tenido un accidente, ni nada traumático, pero sí en cuestión laboral, entonces, aquí no nada más es que haya tenido un accidente afuera o que de afuera hacia adentro tenga problemas, no, sino que también puede ser adentro, adentro puede ser que sea adentro del trabajo donde tenga, y no nada más quiere decir que sea el trabajador con el patrón, también puede ser supervisor trabajador, patrón trabajador o el mismo trabajador y en forma inversa, entonces, la idea aquí es que el patrón tenga que aplicar las normas, tenga que capacitar a las normas que deban detener su DS3, a los que sean, estén en un ambiente laboral que sí sea de cuidado, que estén exponencialmente o estén expuestos a un accidente, posiblemente manejen una máquina, manejen alguna soldadura, manejen algunos compresores o manejen algo que realmente tenga un grado de riesgo muy alto, entonces, aquí es donde deben de aplicar a las normas los patrónes, ¿sale? ¿Sí? ¿Vamos muy bien? ¿Hasta aquí? Muy bien, porque ya vamos a empezar a hablar ahorita de las multas, así que ve tomando nota, acuérdense que aunque esté grabado esta sesión, por chat nos pueden hacer preguntas y ahí te vamos a ir contestando, la gente de CAESI debe empezar a contestar, ¿estámos de acuerdo? Entonces ve tomando nota para que tú empieces a preguntar lo que tú consideres y si no, también ahorita al final te vamos a poner nuestros datos, muchos ya me han mandado mensaje, algunos nos han mandado correo, han hablado a la oficina, con todo gusto los atendemos para que no se queden con ninguna duda, ¿sale? Y les haciendo un paréntesis, nuevamente los invitamos al diplomado que tenemos, ¿dónde hablamos de esto? Al final, nosotros tenemos un programa donde tú cuando tengas los cuestionarios, dependiendo del número de trabajadores, nada más tú los vas a vaciar el resultado y este programa te va a sacar el resultado por trabajador y te va a sacar uno por trabajador de lo que yo ya le he hecho, gracias, gracias a la producción que me puso aquí el flyer y aquí en esa norma 035 viene este programa donde te saca el resultado de cada trabajador y un diagrama, una barra, si tú quieres verlo así, de toda la empresa, de cómo está al final toda la empresa, ¿verdad? Y eso vamos un poquito más allá de lo que pide la norma, entonces no nada más es por trabajador, sino también de toda tu empresa, si tú quieres saber cómo está tu empresa con relación a la norma, eso te va a ayudar mucho y este diplomado es para ti, ¿sale? Muy bien, pues seguimos, seguimos aquí y aquí ya lo está hablando en este otro del reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo, entonces aquí también enuncia lo que son las sanciones y dice aquí que de los artículos 115 al 120 establece la multa para cada tipo de incumplimiento, en la siguiente tabla que te vamos a ver se va a mostrar los resumen del monto de la sanción por cada tipo de incumplimiento, ahorita vamos a mencionarte algunos incisos, son varios, vamos a marcarte, vamos a ponerte, son como cinco diapositivas, pero ahí tú vas a ver cómo en cada uno, cómo te va pidiendo, te va indicando cuánto es de sanción, aquí, como este ya lo habíamos hecho anteriormente, está marcando un ejemplo, nada más, tú multiplícalo por la actual que son 96.22 y te va a dar actualizado, si tú lo quieres ver así, ¿vale? Entonces vamos a pasar a la otra, notarle bien ahí, artículos 115 y 120 de la ley federal de la ley de seguridad y salud en el trabajo, la ley federal de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Entonces, mira, fíjate cómo dice aquí, en el 5.2 de la norma 035 dice identificar y analizar los factores de riesgo psicosociales y en cuanto a los factores de riesgo psicosociales, entonces dice aquí, primero vamos a qué, a identificar y después vamos a analizar los puestos de trabajo en donde existan los riesgos psicosociales por la naturaleza de sus funciones o el tipo de jornada laboral, acuérdense que hay tres horarios o tres jornadas de trabajo, entonces aquí la situación es de que tú tienes que ver posiblemente la afectación es más, vamos a suponer que sea en la mañana porque es cuando llega más la masa de gente de trabajadores y es donde se genera un poquito más las situaciones psicosociales de estrés, de problemas, de situaciones, a lo mejor en la noche no o al revés, en la noche como están más cansados ocurren más accidentes o más distracciones, así, tienes que checar, entonces una vez que identifiques en dónde está esa parte, cómo lo vas a identificar con los cuestionarios, anótale ahí, con los cuestionarios, aquí va a estar la ingeniero Nancy Méndez, está la licenciada Elizabeth Sánchez, está la licenciada Areli Herrera, que les van a empezar a ayudar a contestar sus preguntas, ¿verdad?, de todo lo que quieran saber del anuncio 35, entonces, uno, aprendas eso, identificamos, después analizamos los puestos, vemos si en algún puesto en particular se están presentando situaciones de, a lo mejor de accidentes o de problemas entre patrón, trabajador, supervisor, trabajador, 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 hay que ver dónde está esa situación de riesgo, dice aquí, por la naturaleza de las funciones del tipo y de jornada laboral, ahora, fíjense cómo dice aquí, ahí está pasando el artículo 43, facción 1, pero dice el monto a pagar y el monto de la sanción, aquí te dice que, si no cuentas con esa identificación o ese análisis, aquí, aquí está la multa entre 50 a 100 veces, aquí dice salario mínimo, pero son UMAS, acuérdense que son UMAS, de hecho, en el diario oficial sigue apareciendo salarios mínimos aquí, que hay una violación, pero bueno, esa ya es cuestión del jurídico, ¿verdad? Pero si nosotros multiplicamos aquí, por ejemplo, por 84, me parece, 84.24, me parece, nos da 50, si tú lo divides, los 4,224, 50, por 50, te va a salir a cómo salió la UMA en ese entonces, pero ahorita estamos hablando que está en 96.22, ¿verdad? Lo que quiero que tú veas, porque la multiplicación de lo de menos, es que tú veas los montos, las veces de los UMAS que se están pidiendo aquí, ¿verdad? Ajá, entonces aquí, por ejemplo, aquí te da, de 50 te dice que son 4,224, 50, y de 100 es el doble, 8,449, ¿vale? Muy bien, entonces es lo que vamos a ver. Seguimos a la siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí en la siguiente, ya nos habla de las siguientes obligaciones, dice, adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosociales, ajá, promover el entorno organizacional favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que tú ya estás analizando y adoptes medidas de seguridad, medidas para prevenir, ¿qué quiere decir? Posiblemente, hay muchos que hacen pláticas de 5 minutos de integración grupal, ajá, toman esos 5 minutos, en una ocasión, en una empresa, nosotros lo que hacíamos, ya tiene tiempo, pero lo que hacíamos, era de que le decíamos a algún trabajador que explicara un tema que a él le gustara. Entonces, a una persona de ahí, dice, ¿sabe qué? A mí me gusta todo lo que es carpintería y yo les voy a explicar cómo quitar un cerrojo y cómo ponerlo y cómo se atora, cómo arreglarlo fácilmente y llevó uno, llevó un picaporte, lo desarmó, lo quitó y le puso y le hizo y todos, ¡ay! Nunca, como me iba a imaginar que tuviera un cilindro así y así, ¿no? Entonces, eso les ayudó mucho, les ayudó mucho a los trabajadores porque eso como que les hizo quitarse un poquito de ese estrés. Luego llegó, en otra semana, llegó otra persona, pensábamos que iba a ser una mujer y llegó un varón y dijo que él sabía cómo hacer un pastel, como un pie, algo así, y empezó a explicar cómo lo hacía, llegó hasta el molde, llegó todo, no lo preparó ahí, nada más llevó ya el ejemplo y lo empezó a hacer. Entonces, estas pláticas ayudan mucho para quitar el estrés, para quitar esa parte, quitarte un poquito de esos acontecimientos que haya tenido alguna persona y son cinco minutos, diez a lo mucho, ¿verdad? Es como las pausas activas que de repente tienen los trabajadores cuando están mucho tiempo sentados, que se paran, hacen algún ejercicio y eso les ayuda también a desestresarse y a moverse un poco, ¿verdad? Entonces, eso les va a ayudar muchísimo. Entonces, aquí dice, adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial y promover el entorno organizacional favorable. Posiblemente hagas equipos, posiblemente hagas equipos entre algún supervisor, algún trabajador, 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 obviamente aquí, pues es hombre con hombre, mujer con mujer, para que no se presten malas interpretaciones, pero aquí te va a ayudar mucho esa parte, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Bueno, aquí dice artículo 43 y las personas que, bueno, los que lleguen a realizar esto, igual viene aquí que si no se cuenta con eso, son de 250 a 5 mil humas. Entonces, aquí se están dando cuenta que son más de 422 mil pesos. Entonces, a ese grado puede llegar una sanción. Actualmente, a partir de este año, como ya todo está en semáforo verde, están ya llegando visitas de inspección, no al 100% como antes de la pandemia, pero sí ya se está viendo un poquito más frecuente. Nosotros hemos ya atendido, casi al mes hemos atendido entre dos o tres visitas y nos han pedido actualizaciones de algunas normas, capacitaciones, los hemos dado en Zoom. Por cierto, nosotros podemos, tenemos una acreditación, si por ahí me lo puede buscar producción, una acreditación para dar cursos en línea y eso está avalado ante la SEP. O sea, que nosotros podemos dar cursos en Zoom y ya está avalado por la SEP. ¿verdad? Podemos hacer tus manuales, también tenemos para los manuales. Ah, mira, aquí está. Aquí dice desarrollo de cursos de formación en línea y ahí dice Secretaría de Educación Pública, conocer, los que conocen a esa entidad del conocer son los que certifican a los instructores. Ahí ven mi foto, ahí está mi nombre, ¿verdad? Esto está actualizado desde el año pasado apenas, esto dura tres años y se vuelve a actualizar. Pero nosotros podemos dar cursos en línea, entonces, si ustedes quisieran un curso, métanse en nuestra página, muy sencilla, kensi.mx y ustedes van a ver todos los cursos, tenemos más de 30 cursos avalados por la Secretaría de Trabajo para dárselos a ustedes de todas las normas para que ustedes tengan su acreditación, bueno, más bien, su DC3 de su trabajador, ¿sale? Muy bien. Gracias producción por esta presentación que me dieron de este de conocer, ¿vale? Entonces, fíjense cómo está ahí. Vamos a seguir con las normas, ¿qué les parece? Con la norma. Entonces, también hay otro punto aquí muy especial, dice, identificar a los trabajadores que fueran sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos a su atención. Es lo que mencionábamos hace un momento. Ya que tú detectaste, identificaste y después tú ya pusiste el plan de acción, ¿cuál es el plan de acción? Llevarlo a alguna institución de seguro social, a lo mejor a uno un poco más específico o si tienes un doctor en la empresa, lo puede ir checando, ¿sale? Entonces, aquí dice, practicar exámenes o evaluaciones clínicas al personal ocupacionalmente expuesto a factores de riesgo psicosocial según se requiera. No quiere decir que son a todos, no quiere decir que aunque hay de esos 10, esos 8, esos 5, porque los cuestioneros nos van a hacer el parámetro, el programa que tenemos nosotros te va a dar con exactitud quienes salieron por decirte en conclusión cuáles salieron en rojo, ¿verdad? Es que salieron en rojo son los que tú debes de llamar y decir, bueno, tú mencionaste esto aquí, a ver qué pasó, algunos nada más son pláticas que debes de tener, algunos nada más necesitan pues un tiempo de alguna terapia, algunos nada más necesitan ser escuchados, algunos necesitan una terapia pues ya de un examen clínico más profundo, pero esos salen uno o dos realmente, ¿verdad? En las empresas que hemos tenido que son muy grandes, realmente si son 10 de mil, son muchos, muchos son, ya han estado pasando ese proceso, ¿verdad? Pero el programa que tenemos nosotros se saca por trabajador y globalmente por la empresa, por eso te invitamos a este diplomado que tenemos. Y también aquí nos indica que está entre 50 a 100 veces los UMAS, tú vas a hacer la conversión actual, 96-22 en este año y tú vas a ver cuánto es la sanción que te podría llegar en caso de que no hicieras tú esta parte ya de tu plan de acción, ¿sale? Muy bien, pues nos damos otro ejemplo, hagan sus preguntas ahí, ahorita pues acuérdense que este programa es grabado por esta ocasión y todo el mundo quiere decir que no te pongamos atención, estamos en vivo ahorita, ¿no? Entonces tú ponle ahí cuáles son tus preguntas y te vamos a estar contestando, ¿sale? Aquí nuevamente menciona practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violación laboral y a los factores de riesgo psicosocial. Aquí está anunciando el artículo 43, fracción tercera y también aquí fíjense cómo ya va subiendo, aquí dice de 50 a 3.000 UMAS. Entonces, si alguna persona es detectada que tiene algún acontecimiento traumático severo, que necesita un examen más especializado y que en el análisis que hiciste aparece esta persona, mira, no necesariamente tienes que llevarlo a un lugar privado, puedes llevarlo a alguna institución como el Seguro Social, al Issste, al que tengan, o uno particular que también se pueda pagar o ya uno especializado, dependiendo, ¿verdad? Pero eso es ayuda de tu trabajador. Entonces es importante que tomes cartas en el asunto con relación a eso para evitar sanciones, porque esas sanciones se pueden multiplicar, escúchale, se pueden multiplicar. Así que, y aquí también te voy diciendo algo, no es global, o sea, no quiere decir que si tú tienes, vamos a poner 50 trabajadores y de esos 50 nada más salieron 10, nada más van a sancionar por uno, no, si esos 10 no se les, si fueron catalogados como con alto riesgo, porque ahí viene una tablita y vienen colores y si salen rojo de tres o cuatro o dos que salen amarillo, pero también no hiciste ningún plan de acción o otros que salieron en color azul, pero no hiciste nada, entonces ahí se sanciona por persona, así que no te confíes cuando hagas tu análisis y peor, si no hiciste tu análisis o tu cuestionario, pues está peor la cosa, así que no te confíes, cualquier duda, aquí podemos atenderte, ¿sale? Entonces aquí ya vimos que está entre 50 y 3 mil humas, así que si aquí, por ejemplo, ahorita a ese entonces, al día de hoy, son aproximadamente ocho pesos, la diferencia, ahorita a 96.22, que en este es ocho pesos menos, pero ve cómo está, o sea, está de 50 a 4 mil 225 y de 3 mil 253 mil 470, o sea, son cantidades realmente exageradas, por eso lo importante es que no permitas una sanción, ¿verdad? nosotros somos preventivos, CAE sí es preventivo y te puede ayudar. Muy bien, vamos pasando ya a las últimas para que también tome nota y dice aquí, creo que, no sé si nos saltamos una o muy yo, porque si vamos a la otra, si me ayudan a la anterior, donde dice difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud, exacto, muchas gracias, a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial, igual, las posibles alteraciones a la salud, eso quiere decir que no todos los que tuvieron un acontecimiento traumático severo, también aquí dice a las posibles alteraciones a la salud por la exposición a estos factores psicosociales, quiere decir que hay gente que posiblemente nada más sea receptiva, o sea, vamos a poner, estás en un área de cinco personas, tienes algunos compañeros que son los conflictivos y dices, yo ya estoy hasta aquí, de esos compañeros, ya todos los días están peleando, todos los días están haciendo, todos los días, entonces también eso son alteraciones a los que están a un lado, están también recibiendo todo lo que están escuchando, entonces hay gente que también, por ahí también se pueda tener algún acontecimiento, no simplemente traumático, ni severo, pero sí puede ser aquí, como lo menciona, una posible alteración a la salud por esas posiciones, esos factores psicosociales, entonces es importante que todo lo consideres, por eso, la supervisión que hacen los de seguridad y higiene, los de recursos humanos, tienen que detectar esto, todavía está la pandemia, todavía ahora que las vacaciones vuelva a regresar una ola, posiblemente un poco menor, ya vuelva a regresar la ola también de contagios y eso ocasiona muchos problemas a todos los niveles, si se incapacitan, pues también tienen menos economía, no trabajan, no hay sueldos, bajan sus sueldos, o sea, es un efecto dominó que te va a ocasionar problemas ahí, entonces aquí como te dice de 250, fíjate, a 5,000 o más, entonces, aquí es importante que tomes notas, si te das cuenta, hay unos que se ven muy sencillos y son los que más tienen una sanción, no sé si te has dado cuenta, por ejemplo, los exámenes no tienen mucho, tienen, si tienen una multiplicación algo medio, pero este, por ejemplo, está de 250, 5,000, entonces imagínate el monto tan grande de más de 400,000 pesos por no poner atención en esas posibles alteraciones o difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre esas posibles alteraciones, eso está en las políticas, en los compromisos, si la empresa lee la política, está en la norma final, chécalo y si eso te adecua, ponlo, si puedes anexarle algo más, nada más que sea medible que si lo puedas cumplir, ¿sale? lo puedes tomar de ahí y puedes anexarle, sí, pero que se cumpla para que tú, pues no, no quedes mal con que llegue una inspección, que lo cheque en esa política y no lo cumplas, ¿sale? Es muy importante ese punto, ¿estamos bien? Muy bien, ahora sí vamos a la siguiente ya para ir terminando, dice aquí, difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre qué, dice aquí, sobre la política de prevención de riesgos psicosociales, o sea, si hay esos riesgos psicosociales, ¿qué es lo que va a hacer la empresa? ¿Cuál es la política? Pues tener esos cinco minutos de plática, estar al pendiente de la situación de su salud, estar haciendo revisiones continuamente, que se compromete a revisiones médicas periódicas, a lo mejor una vez cada seis meses, o si es algo traumático, algún acontecimiento que sea, haya felicidad a un familiar directo, bueno, tener pláticas con esas personas, esos compromisos vienen en las políticas, ¿sale? Las medidas adaptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, o sea, aquí tenemos que tomar medidas y adoptarlas para esas prácticas, ¿se acuerdan lo que les decía? Bajar un poco el estrés o la situación laboral de todo lo que se está viviendo con pláticas de cinco minutos les va a ayudar muchísimo, o sea, la idea de esto que no se provoque, no se siga continuando con esos problemas de bullying, ¿no? de peleas o de cosas que hacen que esto no sea un entorno organizacional favorable, eso es lo que habla esta norma. En el C, dice las medidas y acciones de prevención y en su caso las acciones de control de los factores de riesgo psicosociales, entonces aquí tenemos que ver cuáles son los mecanismos, puede ser infografía, pueden ser videos, pueden ser trípticos, pueden ser pláticas, esos mecanismos que tú puedas tener para que estas medidas o acciones preventivas puedan tener una acción de control a estos factores te va a ayudar mucho, ¿sale? Pero sí tienes que hacer, ¿sale? Dice aquí también los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia que laboral, o sea, ahí debes de poner, así como hay unos buzones de quejas, ¿sí? A veces son anónimas, a veces el jefe no se entera de lo que hacen sus subordinados, ni del trabajador, ni de sus gerentes, ni de sus encargados, ¿verdad? Porque a veces los trabajadores tienen miedo de que no, si le digo me van a correr, entonces hay unos buzones que puedes ponerlo en forma anónima, pero que sea real, ¿verdad? Para que también hagan sus juntas, porque no nada más es como que decir, ah, es que él me hizo y no es cierto, ¿verdad? ¿no? Pero sí se puede hacer esta parte de poner un buzón de quejas, ¿sí? Los resultados de la identificación y análisis de esos factores de riesgo psicosocial para los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores, acuérdense que los cuestionarios están para lo que son trabajadores entre 16 y 50 o más de 100, ajá, esos son los que se deben hacer, y la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional tratándose de centros de trabajo con más de 50 trabajadores, cuando son hasta entre 16 y más de 50, eso es lo que debe de saber, es lo que se debe de difundir para proporcionar información a los trabajadores, ¿sabe? Y bueno, ahorita ya uno de los últimos que vamos a ver para que veamos los ejemplos de los cuestionarios, si vamos a la siguiente en el 5.8, dice que debemos de llevar registros, registros de qué, de los resultados, de las identificaciones y análisis de los factores de riesgo psicosocial, o sea, tú tienes que llevar una relación sencilla, puede ser en Excel, de los resultados finales, de cuántas personas tuviste con una situación que te haya marcado una alerta, que hayan tenido una situación adversa, un acontecimiento traumático severo, que sí necesita ir al doctor, que sí necesita unas pláticas, o nada más una práctica de recursos humanos, eso es lo que te dice, te van los resultados de estos análisis de esos factores psicosociales. También dice las medidas de control adoptadas, cuando el resultado de las identificaciones y análisis de los factores de riesgos psicosociales lo señale, y dice los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas, y que se comprobó la exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos de violencia laboral o acontecimientos traumáticos severos. Dice aquí, llevar los registros sobre las medidas de prevención adoptadas y los resultados de los exámenes o evaluaciones clínicas. ¿Sale? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Como aquí lo indica, llevar un registro de esas medidas preventivas. Aquí decir, bueno, tú, si ya detectaste y dices, bueno, yo lo que voy a hacer es pláticas de integración grupal, porque aquí, bueno, ya se está como que se están peleando, como que ya se está lanzando la voz, bueno, vamos a hacer algo de integración para que eso no pase, ¿no? Y que vamos a hacer cada semana, cada semana, hasta que ya todos sean amigos, ¿verdad? Y nos lleguen a otro nivel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo eso de que si tú detectaste a una persona que tuvo que ir al doctor y le dicen ahí, ¿sabes qué? Pues tiene que venir una terapia mínimo cada vez, una vez a la semana, después nada más, este, vamos a poner una vez a la semana, después te voy a decir una vez cada 15 días y cuando vaya evaluando una vez al mes hasta que lo den de alto, pero eso lo debes de tener tú. Digo, afortunadamente, aún así con la pandemia, pues nada más, por lo regular, no es más de un 10%, si es un 10% es mucho, pero sí tienes que tener un buen análisis y los cuestionarios te van a ayudar. Aquí, como indica, está entre 50 y 2 mil veces las UMAS que se multiplicarían en caso de que no realizaras esto que te estamos diciendo, si no llevaras tú esos registros, ¿sale? Entonces es importante que tú lo veas, ¿sale? Y ya por último te voy a enseñar cuáles son los formatos. Hay un formato primero donde vienen los datos de los trabajadores, ¿para qué te va a servir? Bueno, pues para saber la edad, en qué área está trabajando, los estudios, ¿sí? Aquí te va a marcar varios puntos muy importantes, nivel de estudio, si está casado, si está soltero, si está viudo, si es hombre, si es mujer, en ocupación, si son profesionistas, en qué área está, el tipo de puesto, el tipo de contratación, el tipo de personal, el tipo de jornada, eso también es muy importante, si se realiza rotación en los turnos, la experiencia laboral, tiempo en el puesto actual que tiene, los tiempos de experiencia laboral, todo eso te va a ayudar mucho porque ahí se marca, se ve la diferencia entre las edades porque muchas veces pueden ser, no piensa que a lo mejor son las personas grandes, ¿no? que ya no tienen la tolerancia, ¿no? A veces son más los jóvenes, ¿verdad? Entonces eso hay que checarlo, ¿sale? Ese es uno, el otro y el primer cuestionario que tú vas a hacer que viene en la norma, ese dice ahí, primer cuestionario para todas las empresas sin importar el número de trabajadores, ¿por qué? Porque aquí es donde te va a detectar si tuviste algún acontecimiento traumático severo en el punto uno, si dices que no, ahí se termina esa evaluación, ¿sale? de ese trabajador, pero si en todos los que hiciste alguien pasa y se pone que sí, te vas al segundo, si en el segundo tú lo lees y dice, dice no, en esta parte no, ahí se termina, si dice que sí, pasas al tercero y así te vas, ¿vale? Eso es muy importante que te lo sepas, ese es el primero que se va a hacer de los cuestionarios, eso lo tienen que hacer todos, independientemente del número de trabajadores. Ahora, si tienes, aquí está el cuestionario para empresas de 16 a 50 trabajadores, si me ayudan ahí en la pantalla para que los vean, aquí son varias ítems, nada más aquí estamos poniendo el ejemplo, ahí está, ahí estamos poniendo nada más el ejemplo y aquí tienes que poner, aquí no se va a hablar por número ni del 1 al 10, ni sí o no, aquí nada más tienes que poner un tachecito, entonces aquí tienes que leer las instrucciones, leer un poquito bien la norma y aquí tienes que ponerle, por ejemplo, vamos a ver el primero, mi trabajo me exige hacer muchos esfuerzos físicos, dice aquí siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca, vamos a poner, pones ahí algunas veces, bueno, si le pones ahí una palomita, a ver si no me ayuda producción, pasar al otro cuestionario, entonces aquí, en el primer, aquí está el segundo, entonces ese es para empresas de 16 a 50, entonces ahí es donde tú te comentaba en el primero, si dice, bueno, pues mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico, pues a lo mejor le puedes poner ahí algunas veces, y así te vas a ir con todas las demás, vas a ir viendo, cada una te va a saber en dónde te corresponde y esa va a ser la evaluación, ¿sale? Aquí creo que nada más son hasta 56, en el último, donde te dice si pasamos a la siguiente, exacto ahí, cuestionario para empresas de más de 50 trabajadores, ahí es donde nosotros vamos, ahí son 72, me parece, pero solamente si tienes más de 50 trabajadores, aquí también vas a ponerle aquí, si es siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca, eso es lo único que le vas a poner, una palomita, y así le vas a ir poniendo, ojo, hay que leerlo bien porque, como esto es para empleados, todos entran, no importa que sea supervisor, porque hay una parte casi al final, en los últimos días, donde te dice, usted tiene, atiende proveedores, y si esa persona es un operario, dice no, yo no tengo, yo manejo mi máquina, o yo nada más estoy guardando en la caja, yo no manejo ni personal, ni atiendo proveedores, ni manejo dinero, y aún a esas, hay que contestarlas, tiene que ponerle que no, no dejarlo en blanco, todo se debe poner, ¿para qué? para que te sacan una buena evaluación, en el programa que tenemos nosotros, es la recomendación que les hacemos, y aunque sea un operario, y le toque esa pregunta, le tiene que poner, que no, todo debe de contestar, ¿sale? Si eres de un supervisor, o si tienes contacto con la gente, bueno, pues en ese caso, pues sí, sí le vas a tener que poner ahí, que si manejas personal, y que si estás tú, estás teniendo ese contacto con la gente, ¿sale? Ok, pues bueno, con eso terminamos, espero que te haya servido de mucho, yo sé que te va a servir de mucho, aquí están nuestros datos, te recordamos que nosotros estamos dando este diplomado, en este diplomado, viene este programa que te digo, que en el cual tú nada más vas a poner tu cuestionario, los resultados, y el mismo programa te va a arrojar por cada trabajador, y uno global por la empresa, te va a ayudar muchísimo para esta segunda etapa, si no lo has hecho, hazlo, comienzas tus cuestionarios, ve la política, checa lo que te enseñamos el día de hoy, y vas a ver que te va a ayudar muchísimo para evitar sanciones, ¿sí? Los esperamos, el próximo jueves, así vamos a estar en vivo, aunque ahorita no se vea, necesitamos también como en vivo, ¿verdad? No sé si lo sintieron así, aquí vamos a estar contestando los chats, aquí están nuestros datos, pueden ustedes contactarnos por Instagram, por Facebook, denos un like ahí, en Facebook, compartan la transmisión, tuvimos un invitado de un laboratorio, vamos a estar viendo si viene el próximo mes, y tenemos otros invitados, queremos también que nos hablen con relación a lo que son también los compresores, a lo que son las sustancias químicas, bueno, hay muchos temas que podemos hablar, pero entre más seamos, este canal va a seguir siendo para ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, pues por ahí, nada más me pongan al final el player del diplomado, para que los que estén interesados, nos contacten, ahí están los teléfonos, mándenme un WhatsApp, ahí está, iniciamos el 25 de abril, ya la próxima semana, todavía estamos nosotros respetando el 50%, mándenos un mensajito, ahí donde estés en el chat, licenciado Juárez, me interesa, pero contáctanos, porque muchas veces en YouTube, pues a veces los, si pones tu correo o tu teléfono, a veces no los pasan, pero es importante que nos contactes, mándenos un, ahí dice contacto del lado derecho, manda un WhatsApp, manda un correo, contáctanos también en la página ks.mx, y ahí vienen también de contacto, si me interesa el diplomado, quiero aprovechar el 50%, y con todo gusto te lo mandamos, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias, gracias que estuvieron con nosotros en este, tu canal de mitos y realidades de las inspecciones de la Secretaría de Trabajo, soy el licenciado Jorge Juárez, estamos para servirte y nos vemos el próximo jueves, que estés bien, hasta luego. esta bien, está bien, está bien, está it rein... Gracias.